Entonces eran dos cuadras, del portillo hacia allá, y de ese portillo para allá eran barrio Don Arauco. Era barrio Don Arauco. Del portillo para acá era la manga de un secundino, que así se llamó toda la vida, hasta el portillo que venía aquí abajo, donde está San Mateo, que eso era un alambrao también, ahí había un portillo para pasar allá, a la manga. No estaba sino la casa de Don Alfonso Díaz. ¿Cuál era la casa de Don Alfonso Díaz? Donde es ahora una pizzería, que hay una pizzería en este momento, esa era la casa. Detrás de la iglesia de San Mateo. Enseguida de la iglesia de San Mateo, por la puerta principal, después de donde venden las empanadas y todo eso. Ah, que esa casa, las dueñas de esa casa, que es del tamaño de la iglesia, es la señora que vivía ahí, en esa peluquería. Enseguida de la iglesia, enseguida de las empanadas, ahí es una peluquería, y sigue la casita. Enseguida de la casa de Don Alfonso Díaz toda la vida, que se fueron moviendo uno por uno, uno por uno, y a la final yo no sé de quién quedó la casa, porque todo el mundo se movió ahí. Ahí no salió nadie vivo, todo el mundo, no me acuerdo quién fue el último que quedó. Que inclusive un hijo de Don Alfonso Díaz, que también era carnicero, y era muy conocido, a ese le decíamos, él tenía un apodo, y estaba en la carnicería, le pegamos un palazo, lo mataron ahí uno a la carnicería. Y entonces, ¿hasta dónde iba la de Secundino? El terreno de Don Secundino iba... hasta donde comenzaban, hasta donde comenzaban los depósitos. Ahí, y ahí subía ya uno a... ahí había un hueco, una barranca. Y había un caminito, lo que es ahora una carretera, porque donde tenía Pintura Uribe, era un caminito enpedrado. Eso era un caminito enpedrado, y por ahí caminaba uno para ir a la casa vieja que dice usted, donde ahora es atardecer, que es la casa vieja, era el tránsito. Ahí sacé yo la patente para manejar mi moto. ¿Y usted se acuerda de la casa donde vivió papito cuando llegó ahí a... ¿Cómo es que se llama eso? Aquí a Envigado, que era por la Calacristina. ¿Ustedes le llegaron a mostrar la casa donde ellos vivían? No, no, mi papá, donde yo nací, que fue precisamente ahí en el barrio Greo. Yo no me di cuenta ni conocí que yo había vivido en nuestra casa. Es que mi mamá me mostró la casa, pero yo no me acuerdo bien cuál casa es, porque ya hay muchas construidas. Sí, esa casa es de la Virgen de la Inmaculada, una cuadra que en toda la esquina de la Virgen, ahí vivían los yefes. Obdúlio y yefes que eran un amigo mío y compañero de colegio y todo. Entonces, una cuadrita más abajo, volteando a la izquierda, ahí en la mitad de la cuadra, ahí nací yo. ¿Por dónde, por dónde, por dónde está la Virgen? De la Virgen de la Inmaculada, una cuadrita hacia abajo, volteando a la mano izquierda en la mitad de la cuadra. Como he dicho, al frente de la casa de don... ¿De los Tamayo? Don Nazareno. ¿De qué? Don Nazareno. Don Nazareno, el apellido de ellos hay. Él tiene dos hijos. El uno es Jesús, que estuvo en Nueva York también. Él tiene dos hijos. Él tiene dos hijos. Él tiene dos hijos. Él tiene dos hijos. Él tiene dos hijos.